Nosotros hemos expresado Juan Carlos y a todos los bogotanos que nos ven a través de esta señal la importancia de continuar con el Plan de Obras de Movilidad de Bogotá. Este Plan de Obras es producto de un proceso largo, técnico y riguroso que fue recogido en un cómpest del año 2021 y que incluye un paquete de infraestructura que demanda la ciudad y la región para el año 2027 y para el año 2035. El elemento que más nos duele a los bogotanos es la movilidad. Los bogotanos perdemos 122 horas al año en trancones. Estos son cinco días y la movilidad no da espera. Resolver los problemas de movilidad no dan espera. Hoy tenemos en ejecución un contrato de concesión suscrito entre la empresa Metro de Bogotá y un consorcio chino que tiene por finalidad construir esa primera línea del metro. Y hasta el momento no se han expresado razones ni técnicas ni sobrevinientes que imposibiliten el cumplimiento de ese contrato. Y en ese orden de ideas el contrato se debe cumplir. Y lo siguiente es que las obras tan importantes como la segunda línea de metro que conecta desde la 72 a las localidades de Sube y Engativá, mejorando la calidad de vida y permitiéndole el acceso a un transporte multimodal y sostenible a 2.2 millones de bogotanos que viven en esa localidad, no se deben detener. Así como mejorar y garantizar una adecuada conexión regional a través de la intervención de la calle 13, así como de la avenida Troncal Ciudad de Cali, de los cables de San Cristóbal, Rey, Ciudad de la Sucre, Sierra Morena. Así que estas obras son muy importantes y no hay lugar a que se detenga.